Te voy a decir una forma de ver estados de WhatsApp sin ser visto, sin que nadie se dé cuenta, la verdad que es algo muy sencillo y para ello no vamos a necesitar instalar ninguna aplicación de la App Store, sino que dentro de la propia aplicación vamos a poder hacerlo. Así que empezamos por el principio y es que es un vídeo súper sencillo. Antes de nada veis que tengo dos dispositivos con dos números diferentes, por tanto vais a ver en directo cómo no aparece cuando vemos la historia de la otra persona. Para ello voy a subir la historia desde mi cuenta personal, voy a poner un texto, cualquiera sirve y le damos a publicar. Por cierto, si queréis elegir que sólo una persona o varias personas puedan ver vuestros estados, aquí en los ajustes en privacidad en estados vais a poder establecerlo. Es un tip que os digo ahora porque yo lo estoy haciendo en este momento. He puesto que justo la otra persona del otro dispositivo pueda ver esta historia. Así que, como veis, de manera normal si entro en una de estas historias me aparece que esa persona me la ha visto y aparece de manera instantánea. Eso sí, si aplicamos el siguiente truco de irnos aquí a los ajustes, a la configuración en privacidad y desactivamos la confirmación de lectura, es importante esto porque obviamente tiene más consecuencias la confirmación de lectura, por ejemplo, que no vamos a poder ver tampoco que la otra persona nos ha leído. Así que, bueno, es algo recíproco, pero si nos vamos aquí a los estados, vemos cómo podemos ver el estado de la otra persona y a la otra persona no le va a aparecer absolutamente nada. En este caso, soy yo y como veis no me aparece que esa persona me la ha visto cuando realmente sí lo ha hecho. Es algo un poquito extraño, pero este truco funciona y evidentemente os lo estoy compartiendo ya que está dentro de la propia aplicación. Pero mucho ojo, mucho cuidado porque no deberéis desactivar la confirmación de lectura hasta que la historia que acabáis de ver se haya caducado. Es decir, hayan pasado 24 horas. ¿Por qué? Porque si activamos la confirmación de lectura, automáticamente a la otra persona le aparecerá que hemos visto su historia. Así que, mucho ojo con desactivar la confirmación de lectura antes de que haya caducado la historia, sino sí apareceremos. Simplemente la activáis cuando la historia ya haya caducado, la historia que hayáis querido ver. Así que, es un truco muy sencillo en WhatsApp. Como veis, hemos visto cómo hacerlo y además cómo configurar para que solo algunas personas puedan ver nuestra historia. Ya os digo que es algo que está dentro de la aplicación de WhatsApp y una vez en WhatsApp desactivemos confirmación de lectura, también es importante que sepáis que, tanto si lo hacemos nosotros y subimos una historia, no podremos ver qué personas nos han visto a nosotros la historia. Así que, si desactiváis confirmaciones de lectura, esto es algo que debéis tener en cuenta. Que no vamos a aparecer en las historias de los demás, pero los demás tampoco van a aparecer en la nuestra. Como os dije al principio, esto se aplica no solo al leído, sino también al visto en la historia de WhatsApp. Por tanto, es recíproco. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, ha sido muy corto, muy sencillo. Si queréis conocer más trucos de WhatsApp, os voy a dejar por aquí algunos vídeos, por ejemplo, para enviar imágenes sin pérdida de calidad, hacer lo mismo con vídeos o incluso, bueno, si queréis aplicar otros trucos como los mensajes secretos o, por ejemplo, ocultar chats sin que nadie absolutamente lo sepa, dentro de la aplicación de WhatsApp, os voy a dejar por aquí también vídeos que son funciones que poca gente sabe y que WhatsApp los tiene directamente ahí en la aplicación. Muchísimas gracias. Si te ha servido de verdad, puntúa el vídeo, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!